Ahí viene el tasto al coyote, por el cerro de la reina, va a entrevistar personajes de su cuna alfarera. Él trae su máscara de arte, botas negras, palo y capote, invitando al basayacle, a la cultura y el mitote. Ahí viene el tasto al coyote, ya la tumba y las caquemán, se oye el arte chimacacé, desde el cerro de la reina. Es el tasto al coyote, peluca, palo y capote, es el tasto al coyote, un rimero. Es el tasto al coyote, todo el mundo lo conoce, es el tasto al coyote, en sus tradiciones contará. Más allá que eres don Alaba de México y el mundo, estamos en una nueva transmisión de Tatoa Ni Arte. Ya se despide el coyote, da media vuelta con su garrote, no se descuida poquito, porque un varazón me le pone. El tasto al coyote, el tasto al coyote, el tasto al coyote. ¡Ais que quema! Sí, ahí hay ella de mi cuarto. ¡Suscríbete! 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 En total, ¿qué deciden? ¿Puedo hablar? Dos hileras, por favor. Un hiler a la derecha, un hiler a la izquierda. Hasta la niña. ¿Cómo están esterrando agua aquí a los cantantes en este punto? Hay que formarnos de una vez para comenzar. Vamos a comenzar con esta jornada. Hoy, 25 de marzo, en 2024, se cumplen 494 años. Y hoy, se va a llevar a cabo esta. ¡Vamos! Vamos a comenzar con un guerrero que ha puesto en alto esta tradición. Y a continuación, va a ser lo que en la jornada denominamos el diálogo de esta ciudad en contra de Santiago. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 defender la naturaleza, defender en lo que creemos, defender a nuestra familia, en un momento dado, esa raíz, ese amor, esa sangre que nos une a estos vínculos en esta tierra. Entonces, así es como yo lo viví, lo entendí, después lo fui documentando, y sí, pues había muchos más simbolismos y cuestiones interesantes detrás de la tradición de nuestras familias, y por eso me he quedado. ¿Alguna experiencia personal que te haya sucedido en alguna representación? Pues han sido muchas, empezando por el hecho de que a mí me ha ayudado mucho en mi día a día, en cierta zona, porque gracias a eso he enfrentado dificultades personales, la vida cotidiana, y de alguna manera también es gratificante el saber que soy capaz de muchas cosas, de saber muchas cosas físicamente, y también es gratis a eso, gracias a encontrarme, decía, pues soy un sabio que nosotros, los seres humanos, aprendemos también a través del dolor, y también podemos llegar a trascender el dolor y transformarlo en algo más. Entonces, siento que a mí es una de las líneas que me tengo. Pues muchas gracias, te agradezco por compartirnos tus momentos y tus experiencias. Gracias. Gracias. En el año como 65, también ya lo representaba, o ya lo presentaba más bien en este día, pues, a cada 25 de marzo también él ya, pues ya, este, aparecía en la jugada, pues. Pasaron algunos años y también ya optó por dejar, no sé, no sé por qué él la dejaría, pero él ya en esos años también ya llevaba a cabo esta presentación también, el mero día. O sea, o sea, que no todos los años han hecho la representación un 25 de marzo, hubo un tiempo que se dejó de hacer. Sí, le repito, esto, en el 65 todavía ya se presentaba, pero ya como, supongo, como el 75, 80 ya no se, ya no se presentó, pues, más, ni un súper motivo. Y yo le decía a mi neto, pues, que teníamos que retomar esta fecha, ¿no?, este día, para, pues, darle seguimiento y, pues, sí, realmente para mí este día lo tomo como de más importancia, pues. No dejarnos atrás, pues, la, el día 25, ¿verdad?, que se festeja, pues, ahora sí que al apóstol Santiago, ¿no?, pero para mí esta fecha es muy importante. Buenas tardes, estamos aquí en el Cerro de la Reina, hoy que es 25 de marzo, día de la Residencia Indígena, estamos aquí con el señor Rodolfo Pido. ¿Qué nos puede compartir acerca de este día tan especial? Muy buenas tardes, señor Rodolfo Pilar Reyes, y, bueno, este día es muy significativo para nosotros, los originarios de aquí de Tonalá, porque un día, como hoy, un 25 de marzo de 1530, se llevó aquí a cabo la lucha de resistencia. En primera, pues, por la resistencia de la invasión de nuestro territorio a la llegada de los españoles. Ellos venían, pues, con esa ideología, con esa idea de, pues, de formar aquí su propia colonia. Y los originarios de aquí, pues, se oponían, se oponían. A la llegada de ellos, pactaron y acordaron con la, con la entonces, este, la Reina Sigualpili. Llegaron a un acuerdo, ella lo recibió, pues, amablemente, como se debía. Y ella decidió, pues, este, que en Santa Paz darles un buen recibimiento. Pero había un grupo de inconformes, de los mismos originarios de aquí, que no estaban de acuerdo, pues, en la determinación que ella tomó. Y fueron los que, bueno, se opusieron, se opusieron porque, pues, se quedaban afectados y despejados de su bien, ¿verdad? Bueno, entonces, para mí, este día es muy significativo. No menospreciando, pues, la festividad del 25 de julio, que celebramos y festejamos al patrón de aquí de Tonalá, el apóstol Santiago. Pero para mí, bueno, yo lo considero que este, este día, este día es más significativo. Y yo le doy la mayor importancia, pues, porque miles de, miles de nuestros ancestros cayeron. Ofrendaron su vida, pues, por las, por las resistencias, ofrecieron, pues, por todo lo que, pues, se sentían despojados en ese, en ese momento. Y fueron los que iniciaron la lucha, la cual representamos nosotros con esta, con esta, con esta, esta jugada de nuestros ancestros. ¿Desde hace cuántos años ustedes en un acto? Mire, este, mi papá tomó el, tomó el, la estafeta de esta tradición en mil veinte, mil novecientos veintitrés. Y, ah, hoy, ahora en este, en este año, precisamente, tenemos ciento un año de traición del legado que él me dejó. ¿Cuál es el nombre de su padre? Mi padre se llamaba Miguel Pila Galán. Él duró de mil novecientos veintitrés hasta el dos mil cuatro. ¿Ustedes son originarios de Tonalá? Orgullosamente, sí. Y, este, la representación que hacen de resistencia, es, este, indígena, ¿todavía hay alguna comunidad indígena aquí por la zona? Sí, afortunadamente también, este, yo cuento con ese cargo, yo soy el presidente de la comunidad indígena, posteriormente, antes que yo, también, mi padre tuvo el cargo, tuve el cargo de presidente de la comunidad de aquí misma de Tonalá. Y, ¿qué tan difícil es para ustedes que todavía los sigan haciendo notar o que les den su lugar? Bueno, pues, ya sabemos, pues, por, no sé, tal vez, intereses personales, intereses de otras personas. Pues, aún seguimos, seguimos siendo despojados de poco espacio que todavía tenemos por proteger, por preservar. Pero, bueno, pues, no cedemos, o sea, estamos todavía en resistencia, aún no se termina. ¿Hay alguna otra festividad o ritual que realicen en la comunidad de indígenas? Pues, sí, tuvimos, cada tres años hacemos el cambio de bastón de mando y también lo festejamos, justamente en este día también. ¿En qué consiste lo del bastón de mando? Pues, es un cargo, pues, que orgullosamente, con mucha responsabilidad, sobre todo, el que está al frente, al que está al frente, pues, de la comunidad, pues, ofrenda también, ofrece su vida, ¿no?, por la, por la protección, por, pues, la misma resistencia que tuvieron hasta los ancestros. Entonces, es un cargo que, pues, sí, implica mucha responsabilidad y, sobre todo, mucho, con mucho riesgo. Creo que usted está muy orgulloso de sus raíces. Pues, sí, dice que yo me siento muy orgulloso y, aparte, le digo, me siento mucho comprometido, pues, con toda la comunidad de Tonalá. Porque, bueno, pues, como le vuelvo a repetir, es una gran responsabilidad y es un, pues, es un gran riesgo, ¿no?, pero esperemos que, pues, el señor nos siga protegiendo, nos siga ayudando y, pues, que sigamos adelante. ¿Cree que con estas festividades se siga logrando algo o lo hacen por algún, lograr algún objetivo, mejor dicho? Pues, esperemos que influya, incluya esto, esta, lo que representamos y lo que hacemos, pues, para que haya, pues, aún así más, más respeto, ¿no?, más respeto sobre nuestros derechos. Muchísimas gracias, señor Redojo, se lo agradezco y gracias por compartirnos estas tradiciones, esta cultura y, sobre todo, la resistencia indígena que están representando. Muchísimas gracias. Recordar que hace 494 años, aquí en la parte oriente del Cerro de la Reina, se llevó a cabo una de las más sangrientes batallas en el pasado, en los guerreros indígenas cristanes. Y el día de hoy, la comunidad tebalteca, la comunidad indígena, se hace presente para enaltecer con mucho orgullo el valor de nuestros ancestros, sobre todo, la valentía y el heroísmo, porque defendieron sus tierras y este debate importante que es el Cerro de la Reina. Entonces, gracias a todos los que nos sentimos saludosos de esta tradición y les cedo el piso de la voz a mi abuelo, el presidente de la Universidad Lago de la Reina. No, pues, agradecerles también su asistencia, como lo dijo, ya venía todo esto, cumplimos 101 años de regalo pila, de la tradición de personales. Y bueno, pues, un día como hoy, en 1530, se llevó una lucha muy perosa aquí en el Cerro de la Reina y es lo que conmemoramos hoy. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.